Hoy fue reconocido por Betty Manrique, como todos lo llamamos, el físico García, don Enrique García, doctor y bueno, ambientalista, práctico y hombre estudioso. Gracias por aceptar una breve charla aquí, Enrique. Pues a mí me da mucho gusto, Arnaldo, estar nuevamente aquí, me siento en casa. No me pongo nervioso frente a las cámaras ni nada, porque la forma como ustedes entrevistan, es como si estuviéramos platicando. No, pues es una charla agradable. Encantado y gracias. Veo que estás haciendo un trabajo, sigues con ese trabajo, ya alguna vez hicimos un reportaje, de fomentar la cultura del agua, sobre todo entre los niños, ¿no? Sí. Platícanos cómo funciona esto. En concreto te puedo decir, y a tus televidentes, de que es un proyecto que tiende a conocer, a conocer la importancia que tiene la calidad del agua. Todo el mundo está acostumbrado a cuidar el agua desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo nadie dice nada. Entonces, este proyecto, o algunas ideas de estas las estábamos manejando desde la Universidad de Guanajuato, cuando de repente dentro del municipio, incluyendo la misma diputada, nos volcamos a trabajar no con los doctores o los que están doctorándose en la universidad, sino con niños. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo de que a ellos les vamos a dar esta feta. Me dices que nuestros programas de educación no contemplan esto normalmente, o no hacen el suficiente énfasis en el tema del agua. La parte, yo creo que la parte de educación ambiental es fundamental. Y en el caso del municipio de Loño, yo creo que no tienen que preocuparse tanto. ¿Por qué? Porque los vigilantes del agua ya nacieron. Tuvieron, simplemente porque tratamos de darles un toque, poner una semilla para poderles crear un interés en la calidad del agua. ¿Cómo? Haciéndolo. Ellos miden. Es una labor que tú haces fuera de todo interés económico, profesional. Es una especie de servicio social o un apostolado. ¿Cuántos niños han pasado por estos cursos? Una cosa, digo, también desde luego, también como. Pero para pagar los gastos. Es un trabajo, desde luego, importante y el hecho de bajar de la universidad a trabajar con niños de quinto de primaria es un reto. Y en este momento, en el caso de León, tenemos cerca de, bueno, no cerca, exactamente 80 escuelas y han pasado por la comillada aula de Físico García 11.000 niños. El proyecto en este momento está en un impas. O sea, está detenido y lo seguiremos, pues, si nos dejan. Alguien tiene que abrir esa puerta. Oye, yo te digo, tú vives en San Miguel de Allende. El tema del agua en la zona norte del estado es prioritario también, es primordial, ¿no? Un acuífero muy abatido. No te voy a preguntar tanto por el tema del gas radón en la cantera, porque sé que como buen científico me vas a decir, necesito ver los resultados del estudio, y no los tienes, pero sí por el tema del agua en general en la zona norte, donde ya sale mucho flúor, la gente está tomando agua de mala calidad y se explotan mucho agrícolamente estos pozos profundos que también repercuten en la calidad del agua que la gente usa para beber, ¿no? Sí, desde luego que el talón de Aquiles en el agua subterránea es su calidad. ¿Por qué? Porque estamos ya bombeando a niveles en donde tienen compuestos. Este tipo normal, no se trata, no estamos hablando de contaminación, sino siempre llegamos a niveles, a estratos geológicos en donde hay compuestos, como por ejemplo se adiciona flúor o arsénico. Entonces esos pozos desde luego hay que identificarlos y esos pozos no es que los vuelen, pero esos pozos pueden utilizarse por ejemplo para riego, pero no para consumo humano. Este tipo de problemas siguen conforme la extracción continúa y van los niveles freáticos bajando, 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 y es incosteable para cultivos normales, como cultivos por ejemplo maíz. Maríz, frijol. Pero para otros no. La exportación. Aquí lo que estamos nosotros sugiriendo es que el agua es poca, el agua es subterránea, hay que cuidarla, y los trabajos que se hacen con invernaderos son sensacionales. Eso es cuidado del agua, en donde puedes utilizar una cantidad pequeña, pero evitando que se evapore. Entonces, esos, hay muchos, muchos agricultores que están trabajando sobre esa línea. Pues hacen falta muchos más vigilantes del agua en la zona norte, así que te queda mucha chamba por delante. Claro, es un reto que siempre va a existir, el cuidado del agua, y bueno, pues en la medida que yo pueda, con mucho gusto estoy listo para poder apoyar a León, y en nuestro estado de Guanajuato. Enrique, muchísimas gracias. Encantado, Arnoldo. Por platicar con nosotros unos minutos. El físico Enrique García, colaborador además de Zona Franca, buen amigo, y un hombre preocupado por los valores ambientales. Doctor en física, o sea, no estoy hablando con cualquier lego del tema, y por eso mismo no opina a la ligera de los temas como el que hemos hablado aquí con, lo platicamos con el alcalde de San José. Si te olvide que está preocupado por la cuestión de su gente ahí en el municipio. Pero ya que te informes y te consigamos los estudios, te vamos a preguntar. Bueno, y el comercial, ¿no? Estás por publicar un libro. Con mucho gusto. Está por salir un libro que se llama El ABC de la Radioactividad. ¿Qué es y cómo protegerse? Es un libro, como otro que tengo oportunidad de escribir sobre reactores nucleares, es un libro de divulgación, y la intención es poder hablar de conceptos que pueden ser difíciles. ¿Ya existe en electrónico, en el libro electrónico? Va a ser en e-book. Va a ser e-book. Y también va a salir en las librerías. ¿En cuanto esté listo lo presentamos en Zona Franca, te parece? Ya está listo y dentro de poco damos la sorpresa. Muy bien. Creo que funciona. Para este caso, el que me estás mencionando. Para que sepamos cosas todos. Para todo mundo. El ABC de la Radioactividad. El ABC de la Radioactividad. ¿Qué es y cómo protegerse? Muchas gracias. Estaremos atentos a que cuando el libro se publique, te invitamos de nueva cuenta. Vamos a concluir la transmisión, esta transmisión especial desde León. Estuvimos en el informe del primer año de labores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Platicamos también con su vocera, la diputada Beatriz Manrique Guevara, además de con algunos otros asistentes a esta celebración. Gracias, soy Arnoldo Cuellar y mañana los espero ya en nuestro estudio en Zona Franca, a partir de las 13 horas. Gracias al físico García también, a todos quienes nos brindaron unos minutos. Buenas noches.